Se ha llegado la hora de la verdad, es tiempo de liguilla en la Revolución Sportsball. Este miércoles y jueves, además el sábado y el domingo, disfrútalo en pantalla gigante. América contra Pachuca, Chivas Toluca, Cruz Azul Puma y el Clásico Regio, Rayados contra Tigre. Te esperamos con botana gratis, una invitación del Miche Mix, de la Revolución, 7705 Chanosire.